Nuevamente recibimos denuncias del mal estado en el que se encuentran las calles de la ciudad. Esta vez la denuncia llega desde la colonia Escalón en San Salvador. Los habitantes piden a las autoridades que se repare el tramo del pasaje Bellavista a un costado de Redón del Luceiro. En la zona hay baches de hasta 10 centímetros de profundidad que representan un riesgo para los conductores y los peatones. En Vela han pasado varias familias que viven en el barrio El Carmen en el municipio de Olocuilta, departamento de La Paz, luego que en la zona una empresa colocó una antena que podría perjudicar su salud por la radiación que emite. Aseguran que no se moverán del lugar mientras no se suspendan los trabajos de instalación. Así luce la calle Antigua Tonacatepeque a la altura del cantón El Rosario. Habitantes aseguran que el paso se dificulta en época de invierno por el mal estado. Además sostienen que es responsabilidad del fovial darle mantenimiento, por lo que hacen un llamado para que la reparen. Informo para Noticiero Hechos, Christopher Cornejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!